Hola, soy José Mí, de la Insian, y vamos a hacer hoy unas tostadas de pan de naranja con una crata. Lo que necesitamos es medio litro de leche y medio litro de nata, que lo tenemos aquí metido. Lo vamos a poner a calentar ahí, con una ralladura de limón y unos trocitos de canela. Le voy a deshacer ahí la canela y luego lo colaremos, que coja bien de sabor. Tenemos 200 gramos de azúcar, azúcar moreno, y luego 4 yemas de huevo, ¿vale? Y los dos panes de naranja que tengo aquí. Bueno, vamos a poner en el fuego la leche y la nata, con la canela y una ralladura de limón, para que tengan un alcito al limón. Vamos a marchar y le damos fuego. Por otro lado, vamos a coger las yemas y vamos a ir. Separando yemas de claras. Las claras las utilizamos para otra cosa. En este caso, con las yemas nos vale. Ponemos las yemas y vamos a echar el azúcar moreno. Bueno, ya tenemos la mezcla de las yemas con el azúcar y esto ya nos ha hervido. Vamos a colarlo. Suave, suave. Terminamos de echar un resto. Vamos a cortar las tostadas. Cortaremos un poco para que queden hermositas. Y las metemos aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, para justo. Una bandejita. Bueno, ya tenemos las tostadas cortadas. Vamos a poner en remojo. Y dejamos la otra parte para el otro lado. Le daremos una vuelta. Dejaremos enfriar. Y cuando estén fríos, las freí por el otro. Y lo que tenemos es estos panes remojados. Aceite de girasol en una sartén. Porque, como sabéis, esto se puede freír de dos maneras. Una, con huevo, que vamos a batir ahora. Y aceite de girasol, freírlo como si fuese una merruza frita o algo así parecido. O, otra manera, como tenemos la receta de la torrija caramelizada del restaurante Aysian, que lo tengo más colgado en YouTube. Esta es otra manera de hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es batir los huevos. Voy a usar tres huevitos para ello. Igual con dos en un principio, ¿vale? Si añadimos... Igual. Batir dos en un momento. Si hace falta otro más, añadimos. No lo pasamos por harina, ¿vale? Entonces, solo es por huevo. Vamos a seguir poniendo poco a poco. Tenemos ya preparado una bandejita con papel secante para que se... para sacarlo luego, ¿vale? Lo tengo cambiado ya varias veces. Voy a echar tres. Yo creo que tres ya nos entran en cada tanda. Pasamos por los huevos. Y ya tengo el aceite ya quedó caliente. Una, dos. Tres. Y otra más. Tres, vamos a ver. Un cuarto. Me he cogido un colorcito bonito. Es bueno tener una espumadera con esa, con agujeritos, para que pueda escurrar el aceite. Cuando lo sacamos las cosas, ¿vale? Y volvemos con el resto. Ya tenemos las tostadas ya fritas. Entonces vamos a hacer el emplatado, ¿vale? Para ello tenemos las tostadas. Ponemos en una esquinita del plato. Con agua caliente y una cuchara. Hacemos una bolita con un helado. Con la mano, calentamos la cuchara para que suelte el helado. Y le decoramos con un poquito de azúcar. Uy, perdón. Canera. Canera polvo, ¿vale? Y aquí tenéis el plato de una tostada de pan de naranja con helado de nata y canela. Espero que os haya gustado. Es que ricasco. Agur.